Saludo a los grandes amigos Cumbia en la luna, donde ya bailo cumbia Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, en Coahuila Señor Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, donde ya encontré mi amor Cumbia en la luna, en Coahuila Señor Y en la comarca lagunera Un saludo a mis grandes amigos Sonideros Un saludo a mis grandes amigos Un saludo a mis grandes amigos